Estrellitas que el cielo van a iluminar Descubriendo un camino sin fin Quiero que iluminen la noche de paz Mi bebé ya se va a dormir Estrellitas que alumbran un dulce mirar Ya mi hijo se va a soñar Cuando cierre sus ojos lo van a cuidar Con amor como lo hace mamá Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Estrellitas que miran al mundo Dormir que a los niños han visto crecer Quiero que siempre sea mi niño feliz Con los sueños que va a tener Estrellitas que quieren con niños jugar En los sueños lo harán disfrutar Aventuras y viajes quiero imaginar Y después con mamá volverás Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Duerme que las estrellas te iluminarán Duerme que las estrellas te iluminarán Con gran ilusión con gran ilusión Alegrando todo corazón Quiero que a mi hijo lo hagan dormir Con un sueño de paz y de amor Estrellitas que prenden la noche de luz Con su brillo te van a arrullar Y con esta canción Y con esta canción tus ojos cerrarás Dormirás hasta que salga el sol Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Con rayitos de tranquilidad Palomita blanca Popetico azul Llévame en tus alas a ver a Jesús Ay mi palomita a quien yo adoré Viéndose con alas me dejó y se fue Me encontré un pastor Y le pregunté Y a mi palomita no la ha visto usted Él me contestó Con mucho dolor A su palomita no la he visto yo Me subí a una torre A verla pasar Como no pasaba Me puse a llorar Mi niño, mi niño Mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Viajará por los mares De los sueños profundos Donde hadas y duendes Donde hadas y duendes visitará Cuando haya dormido Suficiente en su nido Abrirá sus ojitos Y me verá Mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuidaré de tus viajes Para que vayas lejos Y descubras un mundo Y descubras un mundo De sueños sin fin Quiero que te imagines Un castello encantado Y después a mi lado Despertarás Mi niño, mi niño se va a dormir Mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Y te miro durmiendo Con tus ojitos lindos Que cerrados descansan Hasta despertar Yo estaré a tu lado Balanceando tus sueños Para que muchos de ellos Para que muchos de ellos Te hagan feliz Mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuando estés dormidito A veces te sonríes Porque sueñas muy lindo Tu carita lo dice Sueña cosas bonitas Que mamá te protege Para que te despiertes En paz En paz En paz En paz Mi niño, mi niño Cuando miro tu carita me parece tan perfecta Cuando miro tus manitos están hechas por la fuerza Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Cuando duermes en mis brazos la ternura se apodera Del momento más hermoso de toda mi vida entera Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si tengo tu cara y tu sonrisa Si puedo entregarte mis caricias Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si sé que eres parte de mi vida Si sé que viniste a bendecirla con tu luz Si te miro mientras duermes Tinto nubes de algodón Las estrellas y los héroes hacen coro con mi voz Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Cuando cierras tus ojitos Y comienzas a soñar Quisiera estar en mis brazos Quisiera estar en tus sueños Quisiera estar en tus sueños Y poderte acompañar Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si tengo tu cara y tu sonrisa Si puedo entregarte mis caricias Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si sé que eres parte de mi vida Si sé que viniste a bendecirla con tu luz Dame tu manito Vamos a dormir Que tienes sueñito Y pronto vas a soñar Dame tu manito Y cierra los ojos Que con este canto Tus sueños van a llegar Todas las estrellas Te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena Minguante estará Y sonriendo con ella Vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita Te hará brillar Y la noche entera Feliz la vas a pasar Dame tu manito Dame tu manito Siente mi calor Cálidos suspiros Te hacen sentir mejor Te hacen sentir mejor Dame tu manito Te querré por siempre Estaremos juntos Estaremos juntos Mi amor no tiene final Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia Para que con magia puedas volar Y la luna buena Minguante estará Y sonriendo con ella Vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita Te hará brillar Y la noche entera Feliz la vas a pasar Dame tu manito Respira profundo Tus lindos deditos Mamá te los va a cuidar Dame tu manito Yo te cuidaré Te daré besitos Para que seas feliz Todas las estrellas Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena Minguante estará Y sonriendo con ella Vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita Te hará brillar Y la noche entera Feliz la vas a pasar Feliz la vas a pasar Dame tu manito Tengo una muñeca vestida de azul Zapaticos blancos Delantal de tul La llevé a paseo Y se me constipó La tengo en la cama Con mucho dolor Esta mañanita Me dijo el doctor Que le dejara Que le dejara ver Con mucho amor Mucho amor Esta mañanita Me dijo el doctor Que le dejara ver Con mucho amor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Tengo una muñeca Vestida de azul Zapaticos blancos Delantal de tul La llevé a paseo Y se me constipó La tengo en la cama Con mucho dolor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando miro tu carita Me parece tan perfecta Cuando miro tus manitos Están hechas por la fuerza Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Cuando duermes en mis brazos La ternura se apodera Del momento más hermoso De toda mi vida entera Del amor que llegó hasta mí El amor que llegó hasta ti Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si tengo tu cara y tu sonrisa Si puedo entregarte mis caricias Nuevamente es el momento más feliz del mundo Si sé que eres parte de mi vida Si sé que viniste a bendecirla con tu luz Si te miro mientras duermes Tinta nubes en mis brazos Tinta nubes de algodón Y comienzas a soñar Y comienzas a soñar Quisiera estar en tus sueños Y comienzas a soñar Y comienzas a soñar Y comienzas a soñar Si puedo entregarte mis caricias nuevamente Es el momento más feliz del mundo Si sé que eres parte de mi vida Si sé que viniste a bendecirla con tu luz Duerme mi bebé Yo te meceré Ya puedes soñar Duerme mi bebé Yo te cantaré Mi canción te hará volar Duerme mi bebé Vamos a viajar En mis brazos vas Duerme mi bebé La luna será Quien tu sueño alumbrará Mi profundo amor Siempre contigo va Y mis ojos te verán crecer Tu sonrisa es Tu sonrisa es Alimento de mi ser Siempre junto a ti estaré Duerme mi bebé Duerme mi bebé Yo te meceré Ya puedes soñar Duerme mi bebé Yo te cantaré Mi canción te hará volar Duerme mi bebé Vamos a viajar En mis brazos vas Duerme mi bebé La luna será Quien tu sueño alumbrará Y al despertar Junto a ti me verás Con un beso te recibiré Mi amor será Una eternidad Siempre junto a ti estaré Duerme bebé Duerme bebé Duerme bebé Duerme me bebé Gracias.